A pasos agigantados marchan los trabajos de retoque de la casi inaugurada base interagencial que se construye en el paso fronterizo de Malpaso en el municipio de Jimaní. Se espera sea inaugurada la próxima semana por el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Conjuntamente con las autoridades locales y las autoridades de las diferentes agencias que participan en este puesto interagencial. Nos está acompañando el comandante general del ejército porque independientemente de la visita a este puesto interagencial vamos a hacer el recorrido de la construcción de la verja perimetral que se está construyendo desde Jimaní hasta el puesto de Lajas que son aproximadamente 17 kilómetros. El ministro de defensa teniente general Rubén Darío Paulino Sen conjuntamente con el comandante general del ejército de la República Dominicana Estaliznao con el regalado. Realizaron un recorrido de supervisión en la base interagencial que abarcó los puntos fronterizos de Malpaso, la verja perimetral que se construye en la línea limítrofe entre República Dominicana y Haití, así como la 40 Tierra Nueva y Laja. Rubén Darío Paulino Sen resaltó el trabajo que viene realizando las Fuerzas Armadas con las instituciones del Estado para contrarrestar el contagio del coronavirus en todo el país. Entonces lo que queremos es que las personas mantengan el distanciamiento, siempre utilicen su mascarilla y sobre todo tengan mucha higiene en las manos, no se la lleven a la cara. La Fuerza Armada tiene más de 9 mil hombres trabajando en este proceso, acompañando al Ministerio de Salud. Actualmente tenemos alrededor de 385 miembros de la Fuerza Armada que están positivos, que están contagiados. La gran mayoría de ellos está haciendo aislamiento en sus hogares y otros están permaneciendo en los centros de aislamiento que tiene control de las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa manifestó que la puesta en funcionamiento de este interagencial viene a fortalecer la seguridad en esta zona fronteriza. Desde el municipio de Jimaní, provincia de Independencia, David Pérez, CDN.